Muy buenas tardes, eso sí, lo que toca o no toca es el frío mañanero que vamos a tener a partir de los días siguientes. Aunque sí que es verdad que posiblemente en los próximos 15 días no caiga ni una sola gota, ni tampoco ni un solo copo, de lo que no nos vamos a liberar es del frío a primeras horas del día. ¿Por qué? Bueno, pues principalmente porque como los cielos van a estar despejados, ese calor que acumularemos a lo largo del día se escapará hacia el espacio y como consecuencia, pues las temperaturas bajarán a primeras horas de la mañana. Quiero que vean justamente eso a través de estos mapas, que son los mapas de temperatura mínima, y quiero que se fijen sobre todo en los colores blancos que están principalmente en prácticamente todo el país, salvo en el suroeste de España, y sobre todo en la zona de Pirineos. Esos tonos de color rosáceo nos quieren indicar que las temperaturas incluso estarán por debajo de los 10 grados bajo cero, pero no solo mañana, sino que también el jueves y también el viernes, e incluso, ya de cara al fin de semana, incluso esas temperaturas mínimas podrían seguir cayendo también en amplias zonas del sur de nuestro país. Bueno, ¿y por qué? Pues bueno, pues principalmente porque el anticiclón comienza a ganar terreno y como consecuencia, pues efectivamente las mínimas comienzan a bajar. Sí que es verdad que todavía nos quedan algunas nubes de refilón, especialmente en puntos del Cantábrico y por supuesto también en el Mediterráneo. De hecho, quiero que vean el mapa de esta tarde, efectivamente los cielos van a estar todavía algo más cubiertos en puntos del Cantábrico, la lluvia en general va a menos, pero las nubes comienzan a quedarse retenidas, sobre todo en la zona del Mar del Boral. En cuanto a mañana, el panorama soleado, sol, sol y sol para todos, salvo primeras horas de la mañana, donde tendremos nieblas en puntos de Castilla y León o, por ejemplo, en el Valle del Ebro y también en la zona del Estrecho, donde el viento además gana fuerza y las olas pueden alcanzar los 3 metros de altura. Las temperaturas muy parecidas a las de hoy, por la tarde, por la mañana, no, mañana si madrugan, abríguense más porque las mínimas siguen bajando y fíjense, por ejemplo, en Madrid, en Valladolid o, por ejemplo, en Burgos, las temperaturas estarán entre 1 y menos 2 grados. Más imágenes. ¡Nos marchamos! ¡Que tengan una feliz tarde!